¡Aplausos! ¡Aplausos! Exaltar a nuestro Rey, oh sana, levanta tu ojos, oh sana, en las alturas. Exaltar a nuestro Rey, oh sana, oh sana, en las alturas. Exaltar a nuestro Rey, oh sana, oh sana, en las alturas. Exaltar a nuestro Rey, oh sana, oh sana, en las alturas. Exaltar a nuestro Rey, oh sana, declarar a nuestro Rey. Exaltar a nuestro Rey, oh sana, declarar a nuestro Rey. Exaltar a nuestro Rey, oh sana, en las alturas. Exaltar a nuestro Rey, oh sana, en las alturas. Desaltados Desaltarán nuestro rey Desaltarán nuestro rey Desaltarán nuestro rey ¡Exalta nuestro rey! ¡Exalta nuestro rey! ¡Oh, salta! ¡Exalta nuestro rey! ¡Oh, salta 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 nuestro re ¡Siempre! ¡Aleluya! ¡Yo te seguiré! ¡Siempre! ¡Levanta tu voz! ¡Yo te seguiré! ¡Siempre! Con tu voz es nuevo Con tu voz es nuevo Yo te seguiré siempre Te invito a la verdad Gracias 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 Gracias